a través de un vale, sino que esto, el punto central, es sobre el decreto 577. Hacerse público el diario militar en 1999, las investigaciones contra integrantes del Ejército Nacional que cometieron violaciones a los derechos humanos han avanzado. Integrantes de la asociación Verdad y Justicia busca que sus peticiones también sean escuchadas. A partir de que se llevaron a cabo las capturas, hace 32 años, el caso venía caminando, siempre siendo ignorado por parte de las autoridades, hasta el 20 de mayo de 1999, cuando se hace público el diario militar, ahí tiene un giro. Con ello se comprobó lo denunciado por las organizaciones de la sociedad civil. Apareció el archivo de la policía, que nos siguió confirmando, hubieron testimonios, exhumaciones en donde aparecieron compañeros que están en el diario militar, y así mismo nos tomamos con un ministerio público que a partir de hace unos años para acá, unos cinco o seis años para acá, empezó a dejar de investigarnos a nosotros. Buscan justicia contra los que cometieron secuestros, desapariciones forzadas y torturas en cautiverio, todos crímenes de lesa humanidad. La última acción, la del 31 de marzo, que se hizo la última diligencia, fue que el juez Galvez, por una petición de los querellantes del caso del diario, solicitó que se le mostraban planes de campaña del ejército y los secuestró. Los querellantes en los casos han ido en aumento y buscan justicia. Los militares en realidad, pues yo los miro cuando a veces voy ahí, que siguen apoyando a los comandantes, pero realmente es una verdad que ya no pueden seguir ocultando. Los militares retirados buscan una cuota de poder en el Estado, con la propuesta de refundación de Estado. No puede ser que un expresidente que se dio un autogolpe de Estado venga ahora a querer refundar un Estado. O sea, creo que va en contra de cualquier lógica y que a ese se le peguen todas las personas que consideran que es el momento oportuno políticamente hablando para agarrar un hueso. Y recordemos que la palabra refundar Estado vino de la plaza. O sea, ellos decir refundar el Estado les daba miedo hace dos años. O sea, ¿cómo hablar de eso? Nos vamos a las calles rápidamente. Siete con cinco minutos con la información esta mañana. Y para eso platicamos con Alberto Cardona. Ya te estamos observando, Alberto. Así que vamos contigo y este informe. Muy buenas tardes. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. Pues nos hemos trasladado hacia la consulta externa del Hospital San Juan de Dios, donde hace pocos momentos pues acaba de ingresar una gran cantidad de guatemaltecos que esperan este lunes ser atendidos por los médicos y enfermeras de dicho centro. La situación es la misma. La falta de medicamento es la que están pues que comentando algunos médicos que fuera de cámara nos explicaron que para esta semana sí ya tienen un 80% desabastecido. Pues las farmacias y las bodegas acá en el Hospital San Juan de Dios. Ellos nuevamente hacen el llamado correspondiente a empresas a guatemaltecos de buen corazón que quieran colaborar con los médicos y enfermeras pues trasladándoles varios medicamentos, principalmente los medicamentos necesarios como es alcohol, pastillas para el dolor de cabeza, pastillas para la tos, pastillas para problemas estomacales, que son las principales causas del desabastecimiento del medicamento. Muchos guatemaltecos pues están solicitando y dando a conocer que ellos lo que necesitan es la medicina para que se puedan curar y principalmente afirman que tienen días de días de estar madrugando en este en esta área pero no son atendidos por los médicos y enfermeras de dicho centro hospitalario. Señora, problemática nuevamente con problemas por la falta de medicamentos. Sí, pues yo lo que tengo es que llevo cinco años esperando que me operen de la matriz y no me operan, pues siempre me dicen que no hay medicamentos, que no hay insumos, que no hay nadie, no me operan. Y una vez una doctora me dijo que yo tenía la culpa que por mí no me operaban y no sé qué es lo que pasa. Señora, durante estos cinco años que usted indica, ¿qué le comentan los médicos? ¿Falta de medicamentos? ¿Falta de voluntad de poderla operar? Sí, falta de voluntad y de medicamentos y ahora día me estoy poniendo peor, que antes no aparecía del corazón, ahora aparezco del corazón, de las arterias colonarias y del riñón, del azúcar, entonces se me echan los pies, entonces estoy mal. ¿Qué tipo de operación es la que se le tiene que practicar, señora? ¿Y qué médico es el que le ha comentado que no se le puede realizar esta operación ya cinco años? Sí, me van a operar en la matriz, porque tengo fibromas en la matriz y un tumor, entonces... Y el médico, pues, me cambian de... cada vez que tengo una cita me cambian de médico. No sé qué doctor es, pero sí, mucho tiempo ya llevo. ¿Qué llamado le hace usted al presidente, para que... al presidente Morales, para que se haga presente a los centros hospitalarios, pues, sí, y colabore con este tipo de ayuda que usted necesita a la operación y, principalmente, que les brinden la medicina necesaria a centenares de guatemaltecos que lo solicitan diariamente? Yo le hago un llamado al presidente Jimmy, que deje de estar viajando, y que deje de estar gastando el piso en lo que no debe, de que se ponga la malena conciencia y que le quite un poco a los diputados, para que pueda venir y echarse un vistazo aquí al hospital, que está careciendo de todo, y no hay... las máquinas de... de... no hay resonancias magnéticas, el aparato de rayos no sirve, la lavandería está mala, no hay comida, no hay nada, entonces... yo lo que quiero al presidente es que venga, pues, y que ponga la mano en la conciencia y que venga a ver, y que le dé algo a los médicos, y para que hagan insumos, y a mí, para que me puedan operar. ¿Cuál es su nombre, señora? Dora Elizabeth Ávarez González. Gracias, doña Dora, muy amable por la información. Bueno, como ustedes escuchan, compañeros, pues, es parte del sentir de los guatemaltecos. Doña Dora, como muy bien lo ha indicado, tiene cinco años de estarse trasladando a los alrededores del hospital San Juan de Dios, específicamente a la consulta externa, ella está solicitando una operación de matriz, como ella muy bien lo ha indicado, durante estos cinco años, pues, le han informado que no hay medicamentos, que no se le puede realizar este tipo de operación. Ella misma comentaba que debido a la no operación, ella comienza a padecer de otro tipo de enfermedades, pues, este es el sentir de guatemaltecos. Así como, doña Dora, hay centenares de guatemaltecos que se hacen presentes, tanto en el hospital San Juan de Dios como en el hospital Roosevelt, solicitando la ayuda necesaria. Ella muy bien lo ha indicado, le hace el llamado correspondiente al presidente Jimmy Morales para que se haga presente y colabore, no solo con doña Dora, sino con los guatemaltecos que diariamente se presentan a los centros hospitalarios. Con estas imágenes y con las declaraciones de doña Dora, pues, yo regreso nuevamente, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Buenos días, esta es una situación, reclamos puntuales, y este es el común denominador de muchísimas personas que a diario asisten a este lugar y en tantas ocasiones hemos escuchado los mismos reclamos, la misma situación y un avance que no entendemos por qué es tan lento. Realmente, sí, pues, podría de una vez por todas empezarse a dar una solución un poquito más concreta, aunque sean estas cosas inmediatas, que es lo que necesita la gente. Exactamente, y como muy bien dice Ricardo, ese es uno de miles de casos que existen que año tras año es la misma situación y no vemos un cambio a profundidad. Damos vuelta a la página y tenemos más noticias a esta hora. Y ahora acompáñenme a repasar el Quetzalteco, esta portada del matutino que circula obviamente por este departamento y muchos otros para que usted conozca la información. Capturan a presunto sicario, evitan ataque a piloto de bus, portaba una pistola calibre 22 con seis cartuchos útiles. Allí vemos la portada principal y también la información del deporte. Aspiran a la Liga Mayor, Rosario negocia la ficha de Mi Plan. También destacan allí el titular que aumentan los casos del Zika. Nueve mujeres embarazadas padecen de esta enfermedad y un servicio irregular que es reportado por sectores urbanos que carecen de agua. Allí tiene usted la portada principal del Quetzalteco. Diversas entidades que velan por los derechos de la niñez guatemalteca realizan jornadas de concientización en el departamento de Sololá. Este proyecto unifica a los 16 alcaldes de la localidad y vamos a ver a continuación la información. Que la solicitud para desocupar el lugar fue realizada desde el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre. Sin embargo, no se pudo concretar. Fue por eso que se solicitó la orden de juez. Hacer efectivo un cumplimiento de una orden de lanzamiento de esta propiedad. Toda vez que el propietario inició un proceso y se ordenó ya por parte del juez competente el lanzamiento. Un número diferente obligó al abogado a retirarse de la comisaría informando que se va a verificar el número de registro en la oficina de la propiedad en Quetzaltenango. Tiene un número de finca y folio y libro distinto al que yo traigo. Ahora no nos han presentado nada del registro de la propiedad de Quetzaltenango. Para miembros de la sociedad civil que llegaron a verificar la situación informaron que la Policía Nacional Civil no tiene lugar donde ser ubicada. Esperan que esta situación se aclare. En primer lugar, no se entiende cómo un juez dictamina un desalojo si no tiene exactamente y concretizados de quién es el terreno. Con 13 de las preguntas que destacamos en los departamentos de Guatemala. Gracias, Crista. Y ahora hablamos de otros temas. Exactamente, tenemos que hablar de economía. Buenos días, las exportaciones del sector agropecuario de Guatemala han crecido a un ritmo del 8% según cifras oficiales. Quienes indican que en la última década se han vendido al extranjero más de 2.624 millones de dólares. Del 2005 al 2015, hacia mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Emiratos Árabes, Unidos, Arabia Saudita, entre otros. En el 2015, los productos como vegetales y frutas frescas, secas o congeladas, cardamomos, legumbres y hortalizas, plátano, frijol, plantas ornamentales, entre otros, se han posicionado y han posicionado principalmente a Guatemala a nivel mundial como un país que ofrece una diversidad de productos orgánicos, saludables, nutritivos y con un valor agregado, lo que ha representado un 24% de las exportaciones totales de Guatemala, siendo la segunda industria de exportación del país. Debido a esto, Agritrain, la feria internacional agrícola más grande de Centroamérica, proyecta la participación de 95 expositores con una proyección de negocio de 65 millones de dólares a corto y mediano plazo y la participación de 95 expositores y 120 compradores internacionales que se llevará a cabo del 23 al 20.